¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo que tengo para ustedes. En esta ocasión quiero hacer un mini vídeo review sobre estas barras de chocolate que tengo aquí. Quise mostrárselas antes de comérmelo porque creo que vale la pena hacerle una mini revisión nostálgica sobre estas envolturas que están saliendo en los empaques de Hershey's. Están muy basados en este concepto del 120 años que están cumpliendo ya esta marca tan famosa en todo el mundo de chocolates. Y bueno pues me hice de las dos versiones, está la Oscura y Cookies and Cream. Y me llama mucho la atención en cuanto la vi porque pues sí trae el empaque basado en los primeros empaques de Hershey's. Tengo aquí por ejemplo info en donde pueden ver que es exactamente el mismo muñequito que está aquí, el que pueden ver en la pantalla. Este parece Kiko pero no, este por el gorrito. Nada más trae a este, entonces digamos que no es 100% el mismo empaque pero sí está basado. Y por ejemplo si ven aquí abajo la imagen en esta de aquí pues viene siendo la misma niña ¿no? En la de Cookies and Cream viene siendo exactamente el mismo empaque. Y bueno pues iba con mi amigo Ricardo y me dijo ¿A poco vas a comprar eso? Tú coleccionas basura. Pero en realidad está padre porque a lo mejor ahorita ustedes piensen que no vale nada, que es nada más pues un empaque de cartón. Porque adentro pues viene el chocolate como lo conocemos nosotros. Viene con el empaque normal. Entonces pues lo que te estás quedando prácticamente es esto. Y bueno yo sí planeo comerme el chocolate y guardar los empaques. Y está padre porque como les digo ahorita tal vez pues sea la novedad y no vale más que un peso. Pero pues a mí me gusta coleccionar cosas. Miren por ejemplo estos ya tienen un cierto valor. Pues si no es este monetario es sentimental. Porque yo me acuerdo que cuando me comí estos gancitos pues se me ocurrió en micarlos. Recortarlos y en micarlos. Nada más les quita el chocolate bien. Y miren ahorita ya es un bonito tesoro que tengo aquí el gancito de los 50, el gancito de los 60, de los 70. El salto que dio al gancito 2000 que cambió bastante. Y bueno pues... Ah perdón también está el 90 y dio el salto. Entonces bueno pues aquí está una colección pues de empaques que a mí me gusta. Me gusta todo lo que es empaque retro. Entonces es buena idea juntarlos. Si a ustedes les gusta y les llama la atención. Yo les recomiendo que compren su chocolate. Y pues para que lo tengan como es aquí en aniversario. También por ejemplo me gusta juntar las latas. Estas que salieron también de los años 30's del 7 Up. Son vintage totalmente. Entonces pues está padre. Está muy padre esta lata. Yo la conservo. También salió una reedición de las Pepsi de los 80's. Que pues quién no conoció estas de los 78's y 80's. Es una edición limitada. Esta está cerrada. Y bueno como cambió el logo a la que nosotros conocemos. También compré pues obviamente la Pepsi Perfect de Volver al Futuro. Y también volvieron a sacar los Pepsi Lindros. Así tipo retro. En donde se celebraba el 25 aniversario. Entonces está padre aprovechar estas ofertitas que nos sacan. Pues para tenerlas ahí de adorno. Se va a ver padre después ya que tenga mis Hershey retro. Van muy bien con todos los refrescos y todo lo demás. Entonces bueno pues nada más era eso. Enseñarles estos empaques pues bastante buenos. Del aniversario de Hershey's. Y pues a quien le interese. Vayan ahí al centro comercial Walmart o algo así. Y ahí los van a tener sale. Pues esto sería todo. Ya les tengo preparado un video review de nuevos coleccionables. En esta semana voy a estar subiéndolo. Algunas cosillas de Star Wars que me llegaron. Y bueno pues entonces aquí nos estaremos viendo en la semana. Cuídense mucho. No olviden darle like y suscribirse. Compartir el video si les gusta. Y pues nos estaremos viendo en un video review muy pronto. Nos vemos.